porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis hipócritas si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra porque no interpretan entonces los signos del tiempo presente dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura de la carta del apóstol san pablo a los efesios capítulo 4 versículo del 1 al 6 hermanos yo pablo prisionero por la causa del señor los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido sean siempre humildes y amables sean comprensivos y soporten se mutuamente con amor esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu como también una sola la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido un solo señor una sola fe y un solo bautismo un solo dios y padre de todos que reina sobre todos actúa a través de todos y vive en todos palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos a señor que te busquemos todos a señor que te busquemos del señor es la tierra y lo que ella tiene el orbe todo y los que en él habitan pues él lo edificó sobre los mares él fue quien lo asentó sobre los ríos todos a señor que te busquemos quien subirá hasta el monte del señor quien podrá entrar en su recinto santo el de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso todos al señor que te busquemos ese obtendrá la bendición de dios y dios su salvador le hará justicia esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti dios de jacob todos al señor que te buscamos el señor esté con todos sus ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a la multitud cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve cuando el viento sopla del sur dicen hará calor y así sucede hipócritas si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra porque no interpretan entonces los signos del tiempo presente porque pues no juzgan ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora cuando vayas con tu adversario a presentarse ante la autoridad haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino para que no te lleve ante el juez el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos queridos hermanos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos ilumine pidámosle al espíritu santo que nos acompañe que nos guíe en esta reflexión que prepare el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil pidámosle a dios que nos dé la gracia de discernir el signo de los tiempos presentes que nos dé la gracia de poder ver con la palabra de dios que nos dé la gracia de poder llegar a un acuerdo antes de la muerte llegar a prepararnos antes de ir a la cárcel llegar a estar preparados por eso ahí donde estás pidámosle que nos envíe su santo espíritu pidámosle que nos acompañe diciendo todos ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis desde venezuela un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hermanitos queridos hermanitos amados hoy es viernes 23 del mes de octubre alabo y bendigo a dios por la vida de cada uno de ustedes alabio bendigo a dios por este encuentro por esta oportunidad por esta semana que ha pasado que ha pasado muy rápido bendigo y alabo a dios por este momento que nos regala vivir muchas personas han muerto muchas personas no están muchas personas se han ido decían padre a causa del cob y han muerto muchas personas quienes escuchaban el evangelio del día desde el cielo nos acompañan oremos por nuestros familiares difuntos y recordemos también que estamos vivos y si estamos vivos porque dios lo ha permitido un día más de vida hoy la palabra de dios nos invita a prepararnos y la palabra de dios nos invita a prepararnos ponte de acuerdo con tu adversario antes de ir a la cárcel mientras que estemos vivos tenemos por hacer ponernos de acuerdo ponernos de acuerdo cuando llegue la muerte nos quite la vida ya no podemos hacer nada ya iremos ante el juez y si el juez dice que somos culpables pues nos vamos con el policía vamos al purgatorio y si el juez dice que estamos libres pues entonces vamos al cielo pero tenemos que ir a un juicio el ser humano no piensa en la muerte el ser humano no piensa en morir el ser humano piensa en vivir en vivir en vivir hace unos días escuchábamos el hombre que obtuvo una gran riqueza dijo que voy a hacer una gran cosecha que voy a hacer con la cosecha voy a tumbar los graneros voy a construir uno más grande para poder descansar y dios le dijo tonto esta noche te vas a morir tonto es aquella persona que no piensa en morir tonta aquella persona que piensa que piensa en ser eterna tonto es aquella persona que piensa que jamás dios le va a pedir cuentas y hoy día las personas están viviendo sin dios y como están viviendo sin dios se han olvidado que tienen que entregarle cuentas a dios y como nos hemos olvidado que le vamos a entregar cuenta a dios pues hoy dios nos manda una pastillita hoy dios nos manda la palabra hoy yo nos manda a recordarlo a recordar que no vamos a morir y vamos a ir ante el juez y el juez dirá usted va con el policía a la cárcel o usted queda libre y entonces jesucristo llega le dice a la gente cuando va a llover ustedes saben cuando va a ser sol calor ustedes saben saben discernir los signos de los tiempos saben discernir los signos de los tiempos ahora no van a poder discernir que el hijo del hombre está presente ahora no van a poder discernir que no vamos a morir ahora no vamos a poder discernir que la muerte se acerca un día más que pasa es un día menos que tenemos para vivir de manera de que ustedes y yo pensemos ahora pensemos en este día buena noche cuando vayamos a dormir o cuando estemos solos meditemos cómo será si me muero hoy cómo será si me llega la pelona hoy cómo será si me llega la hermana muerte me dice vámonos cómo será el juicio ante dios una preguntita una preguntita aquí entre nos en confianza cuando cuando es que fue la última vez que usted confesó una preguntita cuando fue que usted fue la última vez que usted comulgó el juicio ante dios oye ya te casaste por la iglesia como dios manda o estás viviendo en concubinato como el mundo manda y ya hiciste un examen de conciencia los robos las mentiras ya te pusiste de acuerdo con con el juez con el policía para no ir a la cárcel o todavía no ve que eso no nos interesa ve que eso no nos importa miren como jesús lo expresa en el evangelio de san lucas capítulo 12 capítulo 12 versículo 54 54 para que ustedes y yo no seamos parte de los hipócritas de las personas que sabiendo las cosas no la hagamos que sabiendo nuestros compromisos no los estamos cumpliendo que sabiendo lo que debemos hacer nos estemos haciendo de la vista gorda que no vemos y estemos pasando de largo san lucas capítulo 12 versículo 54 al 59 oído al tambor para en la oreja los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar en aquel tiempo jesús dijo a la multitud repito jesús le habló a la multitud jesús dijo a todas las personas jesús les habló a todos que dijo cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente enseguida dicen que va a llover y en efecto llueve miren habían aprendido tanto el momento de la lluvia era tan necesaria la lluvia como lo es ahora tan indispensable que ellos ya sabían cuando una nube se levantaba a llover igualitico que ahora aquí en santa rosa cuando va a caer agua se forman las nubes empieza la brisa se va a la luz aquí en santa rosa cuando va a llover pues se va a la luz porque caen los árboles le caen a las guayas siempre que va a llover ahorita parece que va a la luz uno de los signos que va a llover hay una brisa fresca el cielo se pone oscuro y dice la gente va a llover va a llover va a llover el otro día me decía un señor decía un viejito me decía padre cuando usted vea la luna y la luna esté cubierta por las nubes unas nubes como transparente eso significa que va a llover y yo me reía y llovió cuando cuando estaban las nubes así él me decía mire ve que si llovió la gente sabe inclusive momento cuando va a llover aunque sea una brisa va a caer o va a fresquear y de sus oigan cuando el viento sopla del sur dicen que hará calor y así sucede es más aquí en venezuela hay hay un aspecto también para saber que va a ser bastante calor hay cuando el sol sale y el sol es grandísimo grande 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 y como anaranjado dice la gente va a ser un calor terrible y así sucede y así sucede en el tiempo de cristo también sabían cuándo iba a hacer calor cuando el viento soplaba de un lugar a otro diferente decía la gente va a hacer calor y así sucede oigan la gente para el tiempo lo sabe y fíjense hoy día los campesinos cuando van a sembrar esperan el tiempo de la menguante para sembrar cuando estaba haciendo el jardín aquí en santa rosa me decía no a mi padre que para la menguante cuando íbamos a sembrar el maíz hay que parar la menguante cuando íbamos a sembrar el plato hay que parar la menguante cuando vaya a hacer algo del campo hay que esperar la menguante la luna que la luna este menguante no sé cómo era eso pero dicen que la menguante que en la creciente la mata crece mucho y no da fruto que luna llena yo no sé qué bueno está la menguante y el ser humano se ha acostumbrado a saber los signos de los tiempos cuando es el momento de la siembra cuando el momento del agua cuando el momento de todo oigan dice jesucristo hipócrita oye porque jesucristo le dice hipócritas a aquellas personas que andan solamente preocupadas que andan solamente sabiendo los signos del sol los signos de la luna los signos del viento vamos a ver por qué vamos a ver por qué si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente porque no interpretan los signos del tiempo presente porque le digo que era hipócrita porque no sabían interpretar cuáles eran los signos del tiempo presente oigan porque no pues no juzgan ustedes mismos los que le conviene hacer jesús invita a la multitud a hacer lo que le conviene en este momento lo que debe hacer miren cuando va a llover que hace la gente pues sale corriendo y se mete debajo de un techo para no mojarse cuando está haciendo calor se mete en su habitación y enciende el ventilador o el aire acondicionado aquí en venezuela agarra si no hay luz se mete debajo de un árbol sabemos discernir el signo del cielo y de la tierra pero el tiempo presente lo que conviene hacer no lo hacemos y eso lo que jesús quiere que ustedes y yo veamos qué es lo que conviene hacer en este momento qué es lo que conviene hacer miren ustedes y yo ya nos hemos preocupado por tener un empleo y bendito sea dios muchas personas ya tenemos un empleo un trabajo otros están pasando trabajo ustedes y yo ya tenemos un techo donde vivir mucha gente no lo tiene ustedes y yo tenemos nuestra casa este cama nuestra habitación donde estar mucha gente no la tiene ahora nos falta discernir lo que debemos hacer fíjese normalmente en los pueblos en los pueblos en las comunidades hay algo que suena y que invita a la gente a congregarse a reunirse para hablar con dios para orar y son las campanas hasta una canción salió que dicen las campanas de la iglesia están sonando las campanas de la iglesia suenan avisándonos que va a comenzar la santa misa y entonces en los pueblos cuando a la gente se les avisa que hay la misa que es lo que conviene hacer pues ir a la santa misa dejar lo que estoy haciendo ir a la santa misa y mucha gente sabiendo lo que debe hacer se vuelve hipócrita porque al escuchar las campanas no va a la santa misa sencillo sabemos discernir los signos de los tiempos lo que tenemos que hacer para el mundo pero para dios nos ema ustedes y yo deberíamos tener un horario un tiempo para las cosas de dios padre a dios no podemos colocarle tiempo eso es verdad si usted se excede en ese momento no hay problema como así padre mire ustedes y yo en la mañana deberíamos tener una hora para escuchar la santa misa el evangelio si no me alcanza para hacer mi oración en la tarde dedicar otra hora para escuchar el santo rosario la oración de la mañana oración de la noche con el padre marco galvis el tiempo de dios debemos vivirlo a dios debemos darle su momento debemos discernir el signo de los tiempos actuales que es lo que debemos hacer y entonces en ese momento en que estemos con dios debemos despreocuparnos de las otras cosas padre pero es que yo a duras penas puedo escuchar el evangelio cuando voy manejando hágalo pero concéntrese yo a duras penas puedo escuchar la palabra de dios cuando estoy en el trabajo hágalo pero cuando usted termine su trabajo y termine lo que está haciendo vaya al santísimo y haga oración dedícale un tiempito a dios lo que conviene hacer confiésese comulgue casate por la iglesia lo que conviene hacer nuestras obras como están nuestras acciones como van van disociadas nuestras acciones y nuestras obras de nuestra manera de vivir en nuestro comportamiento saben cuando los signos del cielo y de la tierra pero no lo que conviene hacer no lo que conviene hacer miren lo que viene escuchen escuchen oído al tambor para en la oreja cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino el camino es la vida el camino es la vida que dios nos da y el camino a veces es corto y en ese camino debemos colocarnos de acuerdo debemos dialogar si a usted lo están acusando por robar que debe hacer devolver lo que ha robado si dios te acusa a ti de que no te has casado que debe hacer pues casarte si dios te acusa a ti de que todavía tiene el servicio del aguardiente que debe hacer puede dejar el miche de la droga que debe hacer puede dejar la droga si tienes el vicio si tienes el pecado del orgullo pues deja el orgullo de la pereza pues deja el orgullo ponte de acuerdo mientras vas de camino mientras va de camino los caminos de la vida no son como los imaginamos los caminos de la vida son cortos y si no nos colocamos de acuerdo con dios en el camino si no nos colocamos de acuerdo con el que nos va a juzgar con el que nos va a señalar a condenar por habernos portado mal ay 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 el castigo va a ser grande ponte de acuerdo en el camino con tu adversario antes de que lleguen al juez si no nos colocamos de acuerdo vamos a tener dificultades oigan para que no te lleve ante el juez porque después de que estemos delante de jesucristo que va a ser nuestro juez el juez te va a entregar al policía va a agarrar a los ángeles decir agarre a este porque se portó mal porque no se puso de acuerdo en el camino porque le faltó vida para portarse bien porque a pesar de que vivió 10 20 30 años nunca hizo caso nunca discernió discernió los caminos nunca discernió el signo de los tiempos presentes nunca tiempo tuvo tiempo para dios nunca tuvo tiempo para el señor hizo con su vida lo que le dio la gana hizo lo que mejor le pareció caprichito van caprichito viene y no hizo nada lo que dios quería no se puso de acuerdo llegó al juez el juez le dijo al policía llévatelo y la policía te meta en la cárcel y esa cárcel que no es la condenación de la cual se puede salir la llamamos purgatorio no me gusta la palabra purgatorio llámelo cárcel entonces oigan yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo de esa cárcel si se puede salir que es el purgatorio pero de la condenación aquello que dice jesús en san mateo capítulo 24 vayan malditos al fuego eterno preparado para ustedes de ese no se puede salir entonces la gente dice padre bueno y cuál es problema que yo vaya al purgatorio en un lugar de castigo es una cárcel y en la cárcel a quien manda a la gente mala aquí en venezuela hasta los inocentes van a la cárcel pero la cárcel van la gente mala la gente mala debe ir a la cárcel todo eso político venezolano todavía no hay no han ido a la cárcel debería estar en la cárcel sinvergüenza que están robando aquí en venezuela pero adiós nadie le va a jugar con dios y esos que están haciendo el mal que no se corrigieron eso sí lo va a ganar a decir venga para acá pajarito vamos para la cárcel entonces la palabra de dios hoy nos invita a pensar a pensar a pensar pensemos en la muerte y evitaremos muchos pecados pensemos en la cárcel para que ustedes y yo podamos arreglar nuestra vida todavía tenemos camino unos más otros menos quién sabe si mañana me muera yo hoy me muera yo pero quién sabe si mañana me se muera usted hoy se muere usted entonces arreglemos nuestras cuentas en vida que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho no vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal no faltes te esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo